El modelo de misión internacional desarrollado en América Latina por la RTA, el cual es integrada por 17 países, podríamos definirlo como una serie de indicadores que permiten conocer el estado del arte de la transparencia y, desde luego, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en cada uno de nuestros 17 países. Como todo modelo, está construido de tal forma que permite encontrar las distintas áreas de oportunidad para mejorar este derecho de acceso a la información pública. A grandes rasgos, se compone de tres dimensiones. Por un lado, la parte normativa que permite conocer cuáles son los recursos con los que cuenta cada país para instrumentar el derecho de acceso a la información pública. Una segunda dimensión, que es la de procesos, es decir, cuáles son las acciones que se llevan a cabo para desarrollar el derecho de acceso a la información pública. Y, finalmente, como todo proceso, termina en un resultado. Es muy importante para todos los países que formamos parte de colectivos como esta red, porque identifica aquellos elementos o aquellas dimensiones donde estamos fuertes y debemos seguir trabajando y nos identifica las debilidades que, como toda política pública tiene, y esas debilidades hacen que podamos emitir planes de acción, metas concretas para lograr fortalecer la política pública y, a la postre, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la transparencia en nuestros países. Gracias por ver el video.